Voy a tomar una lista que no es por la asistencia, sino por un informe que yo tengo que pasar. Listo. Bueno, chicos míos, entonces no siendo más, voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar acá en el Teams, en archivos va a estar lo que les dije, el documento de biología de la dispersión está acá, que lo puse el 26 de mayo, y luego el laboratorio 9, que es el laboratorio que vamos a realizar hoy para el que todos debieron haber traído un frutico. Listo. Entonces les voy a comentar qué es lo que vamos a hacer hoy. Listo. En el día de hoy... Pues vamos a practicar el fruto y la semilla. Yo también les dije que trajeran una semilla que estuviera pues en agüita, y la semilla es para que ustedes básicamente reconozcan las partes. Esa parte no va a ser calificable, sin embargo yo les pido el favor que saquen un ratico y miren todas las partes, etc. Entonces, reconocer las partes del fruto y la semilla, identificar algunos frutos por su morfología y distinguir las semillas de varios grupos de plantas. Ahora, ustedes tenían un frijol, y una eudocotiledonia y una monocotiledonia, entonces ahí van a ver o van a tratar de distinguir todas las partes. El marco teórico pues está acá, pero también la presentación, yo se las dejé allá en el TDA virtual, y en el TDA virtual hay todo un capítulo, una ventana que tiene videos, tiene lecturas y la presentación. Entonces, antes de empezar, me imagino que le dieron una leída, o le van a dar una leída a esto, que fue lo que hablamos en clase, que es el fruto, el pericarpio, en las partes que se divide, que son exocarpio, mesocarpio, endocarpio, y cómo se clasifican los frutos. Listo, yo les dije que, yo les dije que, que no les iba a dar los nombres de los frutos, porque esos son los que ustedes me van a dar hoy, el nombre del fruto que tienen allí. Listo, acá tienen, ustedes acá tienen, pues un tomate, y en el tomate van a ver las diferentes partes, entonces es lo mismo que ustedes van a hacer con el frutico que ustedes tienen allá, reconocer las partes, y mirar qué tipo de fruto es, y lo mismo para la semilla. Listo, también hay una información sobre la semilla, sobre el embrión, la cubierta, el endosperma. Bueno, entonces, ¿cuál es el procedimiento de hoy? Es lo mismo que hemos estado haciendo, y muy parecido a lo que hicimos la semana pasada, que es utilizar una clave. En este caso va a ser una clave ecotómica, ya se las muestro. Acá no es imágenes, sino que ustedes ya tienen su fruto, y lo que van a hacer es una imagen de ese fruto. Listo, van a realizar las siguientes actividades, mirar la consistencia, decencia, complejidad, o sea, mirarlo bien, describirlo bien, y después, y después decirme, decirme qué tipo de fruto es, utilizando esta clave. Esta clave tiene, espere un momentito, yo la compré tres más grandes. Esta clave sí es una clave ecotómica, y qué es lo que ustedes van a hacer acá. Entonces, van a, miren, empiezan siempre por el uno, y leen, el fruto es producto de una flor solitaria, pasan a dos. Listo, el fruto, entonces leen las dos opciones, es de una flor solitaria, es un producto de agrupadas. Si es un producto de agrupadas, pase a tres. Si es un producto de flor solitaria, pase a dos. Listo, y acá, entonces tienen que leer todo, y tienen que leer las instrucciones, e ir haciendo las instrucciones. ¿Cuándo terminan? Cuando llegan a la definición de fruto, y no les dice que pasen a ningún otro numeral. Listo, ahí terminan. Entonces me tienen que decir el desarrollo, es decir, cómo llegaron hasta el término, o hasta el tipo de fruto. Entonces me dicen, ah, bueno, primero fuimos al uno, allá nos mandaron al dos, en el dos yo escogí fruto solitario, y me mandó al tres. Entonces en el tres escogí de Vicente, y me mandó al trece. Listo, en el trece escogí el dieciséis, y así sucesivamente hasta que llegué a grupa de Vicente. Listo, y ya ahí terminaron. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en grupos. En grupos, vamos a ver cuánta gente hay en este momento. Todavía somos los mismos siete. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Hacer un solo grupo, o hacer dos grupos, uno de cuatro y otro de tres? O un solo grupo de dos, cuatro, ah, no, es que ya se me salió uno. Uno de cuatro y otro de tres. No, qué pena, pero ya son seis, entonces un solo grupo. Listo, porque enseguida se me van a empezar a salir todos. Listo, dos, cuatro, tres, no somos muchos para un trabajo. Porque se van a reunir entre ustedes seis y cada uno va a ser uno. Listo, después van a mirar, van a discutirlos de todos. Listo. Pero es que tres, bueno, si quieren lo hago tres, pero entonces lo que pasa es lo siguiente, se me sale alguno, Luisa, se me sale alguno, y entonces ya quedan dos, o queda uno. Entonces eso fue lo que me pasó ahorita. Entonces, si alguien se va a salir, sería muy bueno que se salga de una vez. Todos van a estar en la clase. Por favor, confirmar. Valentina. profe. Sí, profe. Listo. Y Jonathan, Alex, Jonathan Alexia, ya la no me ha dicho. ¿Hasta qué porcentaje va a llegar? Entonces, por WhatsApp le discuto, sí, pues le puedo como. Listo. Listo, dame el favor. Bueno, ya somos ocho. Ya somos ocho, perfecto, perfecto. ¿Quién llegó? Londoño Ortiz ya decidió. ¿Hasta dónde va a llegar? Sí, él ya decidió hasta el final. Listo. Bueno, chicos, entonces los voy a dividir. Muy bien, para que empiecen a trabajar. Como siempre, yo estoy acá. Si me voy a ausentar por un momento, les aviso para que me escriban por el WhatsApp, pero no creo. Listo. Ay, no, iba a ser es que ocho grupos. Son dos. 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 ¡Gracias! 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 Nada que empiezan. No. Pensé que ya los había asignado muchachos y estaba toda tranquila. Disculpen por eso. ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola, Luisa, ¿cómo te va? ¿Con quién hablo? Sí, profe, a mí, ¿con quién me tocó? Es que nada más hay dos personas en mí. Ah, por eso le dije, por eso le dije. Entonces ahí están, Jorge, Jorge, Córdoba, Mosquera y Santiago Londoño. ¿Fue usted la que me dijo que lo hiciéramos así? Yo le dije, hagamos siete. ¿Cómo? ¿Aló? Hola, Luisa. Hola, Luisa. ¿Hay una vaina, Luisa? ¿Zava, Natalia, Bolivia? ¿Cuándo? Y ya está. Gracias. También Esteba, María Fernanda, María León. Gracias. 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 Das... ...loving. Just... ...da hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.